Marrodeo te acompaña en tu programa oficial Federica Brunzareña, difundiendo el nacional En todas las medias lunas Marrodeo siempre está Contemplando atacadas que los guasos brindarán Contemplando atacadas que los guasos brindarán Hola amigos de Marrodeo, amigos de toda la familia del Rodeo a nivel nacional Quiero saludarlos, cierto, y contarles que nos hemos trasladado a la media luna de las Condes Para llevarles a ustedes siempre a Teletrack Televisión El Rodeo oficial que organiza el Club de Rodeo Chileno Maguida de la Reina Que pertenece a la Asociación Santiago Cumbre Vamos a estar con los premiados Con las inmediaciones a la media luna, por supuesto, con su gente Amigos míos, está todo dicho Vamos con este tercer y cuarto animal Los invito, póngase cómodos Porque aquí comienza Marrodeo Pasión Chilena Y no olvide de seguirnos en todas las redes sociales Me gusta ser acampado Nos encontramos con Don Faruk Tuma Don Faruk Tuma, actual dirigente de la Asociación Director, cierto, elegido Y por supuesto, está de cumpleaños Así que de parte de todo el equipo Más Rodeo, Don Faruk Les deseamos un feliz cumpleaños Y que sean muchos más, como está a gusto saludarlos Pucha, un agrado y una sorpresa De tenerlos acá justo el día de mi cumpleaños Y en un rodeo Que es lo que nos gusta Que es lo que nos apasiona Bueno, les doy las gracias Por la felicitación Ya que asumí un cargo de bastante responsabilidad Como director de la federación Pero la asociación, Santiago Cumple, sigue funcionando Y con un buen presidente Un buen presidente Una persona de toda mi confianza Que es Don Jaime Torres Así que esta asociación hay que cuidarla Porque nació hace dos años Pero una asociación Una de las buenas que tenemos ¿Qué les puedo decir? Yo nací en las patas de los caballos Como hay un programa que lo dice Yo nací en Salamanca En Salamanca de cabros chicos Arriba de los burros Arriba de los caballos Arriba de lo que más nos gusta y nos apasiona De chicos miraba yo cuando iba a Salamanca Don Ramón Cardemir Son recuerdos maravillosos Después por trabajo me vine a Santiago Empecé en el Club Guasolasconde Tengo 25 años como presidente Del Club Guasolasconde Después tuve cuatro periodos Como presidente de la Santiago Oriente Después tuvimos algunos malos entendidos Que hay que olvidarlos Y formamos esta linda asociación Que la Santiago Cumple Que estamos felices con ella Felices Miren la camaradería Miren la gente Miren las familias Miren los niños Que gozan con las tradiciones nuestras Así que ¿Qué quiere que le diga? Y con respecto a la Federación Le vamos a hacer todo el empeño del mundo Estamos trabajando para que el rodeo sea Cada día más bonito Más familiar Buenos días Aquí estamos Trabajando por nuestra asociación La verdad es que es un cargo De bastante responsabilidad Y lo asumo en ese nivel Esperamos hacer una buena labor Y estar a la altura De nuestro nuevo director De la Federación De Falun Tumas Y somos una asociación Bien cohesionada Así que yo creo que No deberíamos tener Ningún inconveniente Presidente ¿Cómo ha sido este Nuevo desafío? Porque es un desafío En realidad Uno quiere hacerlo re bien La verdad Siempre uno tiene las ganas De repente nos faltan las cosas Los problemas Pero hay que asumirlo Y ir pasando obstáculo a obstáculo Efectivamente Bueno Siempre hay problemas La vida En cualquier actividad Y la labor uno Es pasar esa valla Y tratar de ser Lo mejor posible Y superarse ¿Cómo ha vivido este rodeo Mi amigo? Muy contento Bueno Partirse siempre Corriendo rodeo Deporte Nacional Que espero que sea declarado Oficialmente Así que muy contento No, muy contento Por la premiada Con mi compañero El día de ayer El rodeo Espectacular La organización La camaradería Todo muy grato ¿Hace cuánto ¿Hace cuánto que están Corriendo juntos? Ya casi Con don Marcelo Muñoz Con mi padre Ya más de 5 años Más de 5 años Y todo bien Todo bien Perfecto No hubo un agrado Bueno La verdad que El resultado es este Así es Así es El resultado De harto trabajo Bueno Con el papá De José Ignacio Toñito Que nos prepara Los caballos Ha hecho Muy buen trabajo Tanto con los caballos Como con los jinetes Bueno Le enviamos un gran saludo Ahí al amigo De todas maneras Un abrazo Grande para Toño Ayer Tuvo la suerte Con mi hijo Que estamos corriendo Premiaron la primera serie Disfrutando De estas tradiciones Que es una maravilla Nosotros Gracias a Dios Por familia Años que estamos En este ambiente Así que Muy felices Y yo estaba En la asociación Coquimbo Y nos vinimos A correr aquí A la subtengocumbre Que nos han recibido Pero de muy buena manera Un tremendo Gente muy Muy agradable De muy mucho corazón Y muy amantes Del rodeo Don Faru Tuma Aquí nos ha tratado Como de la casa El nombre de su hijo Nicolás de la Jara Nicolás de la Jara Oiga Buena Bueno Saludo a Nicolás Ahí está Lo vemos esperando A su padre Oiga Que bueno El tema que tocó Estando Por allá Por el norte Venirse para acá ¿Cuál es la diferencia? ¿Ha notado algún cambio? La verdad es que hay diferencias Sobre todo en el ganado Lamentablemente en el norte Nos cuesta mucho hacer rodeo Por la distancia Sabemos que el ganado Está cada día más escaso Y las distancias se complican Entonces hoy día Cuesta muchísimo En el norte hacer rodeo Yo aún me siento De corazón De la asociación Coquimbo Tengo muy buenos amigos allá Y sigo yendo allá Esto se formó Un tema especial Por mi hijo Que estaba viviendo acá Y esta temporada Nos decidimos juntarnos Y correr aquí En la asociación Santiago Cumbre Junto Hola buen día Muchas gracias por estar acá Bueno el primer rodeo de la asociación De la temporada grande Sí ¿Con quién correr? Corre con mi amigo Dino Agassino Con Don Dino Agassino Perfecto Oiga Y han andado bien Bueno El resultado este Bueno primer rodeo Dino es un gran jinete Yo le reo Dino es un gran jinete El año pasado Corrió con otro amigo Con Alfonso Moreno Así que lo conozco mucho Extraordinario Cuéntenos un poco ¿Cómo ha estado el rodeo? En este momento Bien Bien En el primer toro pasaron En la primera serie pasaron 14 coñeras En el segundo toro En la segunda pasaron 12 coñeras Y está bastante bien Estás viendo Más rodeo En Performance Ofrecemos una amplia gama de alimentos peletizados y multipartícula Para cada etapa de la vida del caballo Desde Performance Crianza y Potrillo para animales en crecimiento Hasta Performance Mantención, Training y Sweet Feed para ejemplares adultos Cada uno de nuestros productos contiene una fórmula balanceada y enriquecida Con vitaminas y minerales esenciales Para mejorar el desempeño del animal en las distintas disciplinas y exigencias Conoce más sobre nuestros productos en alimentosperformance.cl Metal Van Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de carros de rastre Remolques, carrocerías para camiones, reparaciones y restauraciones Ofreciendo productos de primer nivel Los componentes utilizados en la fabricación son importados y certificados Metal Van Remolque y construcción general Comuníquese al celular Más 569-799-55498 Mail EstebanGonzaloAcevedo ArrobaHotMail.com Facebook Metal Van Acevedo Varmont Empresa líder en transporte de carga desde 1941 Con ruta entre Arica y Punta Arenas e Interciudades Ofrecemos modalidad de envío normal y express Con retiro y entrega en domicilio Contáctenos en clientes arroba varmont.cl En www.varmont.cl Y en nuestras redes sociales En Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío Es nuestro compromiso Talabartería El Carpincho Especialidad en monturas, vestuario, todo tipo de aperos, reparación y arreglos en general Visítenos en José Joaquín Pérez 115 Buin Terminal de buses local 6 San Fernando Avenida Ignacio Serrano 798 Melipilla Teléfono más 569-993-95642 E-mail talabarteríaelcarpincho arroba gmail.com Talabartería El Carpincho Conservando la esencia del trabajo artesanal Repuesto Zúñiga Todo lo que su vehículo necesita Manejamos amplio stock de repuestos nuevos y a pedido Para las marcas Chevrolet, Kia, Hyundai, Renault, Peugeot, Citroën, Saint John, Dodge, Ford, Jeep, Chrysler, Toyota, Opel, e Isuzu Baterías, neumáticos y una gran cantidad de accesorios Además contamos con desarmaduría y repuestos usados de primera categoría con despacho a todo el país Visítenos en Salvador Gutiérrez 7319 Cerro Navia y en www.repuestoszúñiga.com Bien amigos míos, vamos inmediatamente con el sello Raza Este rodeo juraron Don Gabrielito Riaga Y Don Alfonso Moreno fueron preseleccionados La yegua Alaraca La yegua Arrayanina Y el potro Curagüilla Finalmente sello de raza este rodeo Como siempre lo hemos dicho, el mejor exponente de nuestra raza chilena Participante en esta serie de campeones Se lo jodicó el potro Curagüilla Este bonito macho Hijo del esquivo Montado por Don Tomás Silva Del Club Lo Domínico de las Condes A Asociación Santiago Cumbre Las felicitaciones Bien amigos míos, estamos en el tercer animal Serie de campeones Club de rodeo Club de Reina Asociación Santiago Cumbre Acá en la media luna Ya tenemos el primer animal Del tercero Merinos y Rojas Es la collera que corre Este primer animal Del tercero Así es, así está ordenado Vamos a ver cómo les va los viejos Vamos a ver Estuvimos, la verdad Con muchos amigos conversando Con Don Faruq Tuma Que ya no es presidente De la Asociación Santiago Cumbre Él es director De la federación También estuvimos conversando Con el presidente El nuevo presidente de la Asociación Y por supuesto También ahí estuvimos Con todos los amigos De este club La reina Mahuida La reina Así se llama ¿Qué pasó el Don Lamanga, señores? Como les decía Medialuna De las Condes Por ahí conversamos Con los amigos La verdad Que es una medialuna Muy rejonita Que tienen estos días Un recinto Muy acampado Estamos En plan De la corvillera ¿Cierto? Y Muy apegado Se respira Ahí del puro Salen con uno bueno Vamos a hacer la primera Para adelante Y que les vaya bonito Por también Tercer punto Vamos con la segunda Para atrás Son dos puntos malos Son dos malos Salieron de la piñera Con el bolapié Había que la pasapilla Simplemente Los faculta para eso Pueden hacerla Dos puntos malos Sí, señor Tres malos la carrera Criadero Don Chito Con los quinete Luis Villarroel Y Sergio Villarroel En Chumilca Y Cuática Con tres Criadero Los Chitos Ya corriendo Tercera Animal Villarroel Y Villarroel Ellos son padres Hijos Villarroel Papal Que viene a la mano Vamos a ver Vamos a ver Como les va Estas son Hay igual Voy a hacer Pero andan ordenaditas Ordenaditas Vuelta atrás Un punto malo Vuelta atrás Un punto malo Muy deportistas Estos amigos Villarroel Y buenos amigos De nosotros Personales Del programa Gente de negocio Dijera un punto malo Dijera un punto malo Una familia De campo De rodeo Cero puntos Tijera en la cancha Un punto malo Tijera en la cancha Un punto malo Tijera en la zona de postura Tijera en la zona de postura Y me parece que Cerratina Exacto Corre Collera cuatro Querida El buen amigo Conquinetes Diego Nadea Y Pedro Pérez Senador De sufragio Con siete puntos buenos Collera cuatro Ya la tenemos En el apiñadero Caramaya Cantanilla 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 Señor delegado Por favor Presentarse La caseta Del jurado Oh Ay 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 Cero punto, vamos a la segunda para el trámico. Dárselas, a ver si vas. El novio cortó bandera y salía un punto malo. El novio cortó bandera y salía un punto malo. ¡Ahí no va! 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 ¡Ahí viene el galope! ¡Vamos a ver! Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera, corrida, tres puntos buenos. Tres puntos buenos la carrera. Corre, collera cinco. M Talkingete, Diego Astorga y Manuel Astorga. Diego y Manuel Astorga ya corriendo Pueyera 5, tercero Bueno, vamos con la primera para adelante Bueno, se fijaron como oí el manco arrastrando y el noillo venía saltando y echaba arriba de los pechos Ya está 3 puntos buenos La pura guatita Bien trabajada la taja compañero Bien trabajada Cervo 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 Carrera corrida 2 puntos buenos 2 puntos buenos Cristóbal y Solar Ahí, 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 ahí 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 con el cacho lo que voy a hacer Salen Un punto bueno Salen con un punto bueno De la piñera No se olvide de seguirnos en todas las plataformas Son dos malos Son dos malos Contarle que esta serie campeona se corrió en la mañana Está corriendo en la mañana Esa es la verdad Se corrieron las tres series Y un punto malo por el ingreso del novillo a la cancha Quedan con dos malos esta collera Están con diez llegan a ocho buenos Carrera, carrera, corrida, dos puntos malos Corre, collera, ocho Con el cliente Juan Quintanilla y Vicente Quintanilla Caramba y Refilón con nueve puntos buenos Y salen con uno bueno Dele vista un poquito Cortando pelo Cortando pelo Exactamente Bueno Le dan al tiro Estos viejos Bueno Cero punto Cero punto Cero punto Cero punto Corriendo a la collera Número diez mi amigo mío de Santiago Cumbre, Libonas Tumas y este encontróse bueno salimos con el bueno a 0 0 y y y y ¿Qué es lo que hace? Ahora sí que puede ser 3 puntos buenos 3 buenos, estaban con 2 Llegan a 14 Carrera, corrida 4 puntos buenos Corre, corrida 12, con 15 de Pablo Dávila Y Francisco Dávila Pergamino y Arrayanina con 15 puntos buenos Fuertas, Torga y Sotelo Enseguida a la media y Gutiérrez Se prepara la última, coñera De este tercer ánimo El chico de Pablo Dávila Bien, el tercer ánimo al 14 bueno Y el punto bueno Y el aire Se lo dio en la red ahora Y que era la primera atacada Dos puntos malos Cero puntos Cero puntos Cero puntos Carrera, corrida Corre, corrida 13, los que meten Manolo Astorga Y Diego Sotelo En el pulente Balmetazo Con 8 puntos buenos En la fuerza Arameda y Gutiérrez Enseguida Yañe y Silva Uno malo La carrera Quedan con 14 Un punto bueno Un punto bueno Bueno En el caos De derecho La zona de postura Cero Tres puntos buenos Tres buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Hacen 7 Quedan con 15 Somando Carrera, corrida Siete puntos buenos Cero Oye, Coyera, 16 A la vuelta Yañe y Silva La última Coyera De este tercer ánimo Coyera, y Ceder Arameda y Gutiérrez Son los seis buenos De este tercer ánimo Vaya uno Vaya uno Allá la buena Allá la buena Allá la buena Un punto bueno Un punto bueno ¿Qué? Vamos a salir El hoyo corte bandeira De salida Un punto malo Marios Un punto malo. Tiene la cancha un punto malo. Así es, tiene la cancha un punto malo. Regalo. Tiene la cancha un punto malo. Tiene la cancha un punto malo. Carrera, corrida. Tres puntos malos. Y dando término al tercer animal de la serie de campeones. Corrala, bollera, 18. Con los quines de José Yáñez y Tomás Silva. Pérez Oso y Curagüya con seis puntos buenos. José Yáñez y Tomás Silva, el que corre el bull. Es la última collera del tercer animal. Con el torneo con seis puntos buenos. ¡Sex! Y quien se va a la mano. Tomás Silva. Yáñez a la mano. Tom, punto, bueno. Tom, punto, bueno. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! Tres puntos buenos. Claritos los tres. Tres puntos buenos. Tres buenos, ya con siete, llegan a trece puntos buenos. Así, amigo mío, con esto nos ha dado término al tercer animal de esta serie de campeones. Lo invito a una pausa comercial. Vamos con nuestro comercial. Estamos de vuelta. Te espero. No se vea. Estás viendo Más Rodeo. Select the Best es la línea de suplementos de origen estadounidense ideal para complementar una dieta balanceada y potenciar el rendimiento del caballo. Gracias a su composición, pueden ser incorporados directamente en el alimento o a través de toma oral, facilitando el manejo del ejemplar. Select the Best está desarrollado para mejorar el desempeño físico del animal por medio de su multivitamínico y mineral de alta concentración, XL, el protector articular Hylax, el soporte muscular VETICEL, el anabolizante natural New Way y el despejante de vías aéreas Equitacil. Conoce más sobre esta línea de suplementos en AlimentosPerformance.cl Repuesto Zúñiga. Todo lo que su vehículo necesita. Manejamos amplio stock de repuestos nuevos y a pedido para las marcas Chevrolet, Kia, Hyundai, Renault, Peugeot, Citroën, Sanjong, Dodge, Ford, Jeep, Chrysler, Toyota, Opel e Isuzu. Baterías, neumáticos y una gran cantidad de accesorios. Además, contamos con desarmaduría y repuestos usados de primera categoría con despacho a todo el país. Visítenos en Salvador Gutiérrez 7319 Cerro Navia y en www.repuestoszúñiga.com Varmont, empresa líder en transporte de carga desde 1941. Con ruta entre Arica y Punta Arenas e interciudades, ofrecemos modalidad de envío normal y express. Con retiro y entrega en domicilio. Contáctenos en clientes arroba varmont.cl, en www.varmont.cl y en nuestras redes sociales. En Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Metal Van es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de carros de rastre, remolques, carrocerías para camiones, reparaciones y restauraciones, ofreciendo productos de primer nivel. Los componentes utilizados en la fabricación son importados y certificados. Metal Van, remolque y construcción general. Comuníquese al celular más 569-799-55498. Mail estebangonzaloacevedo arroba hotmail.com. Facebook Metal Van Acevedo. Talabartería El Carpincho. Especialidad en monturas, vestuario, todo tipo de aperos, reparación y arreglos en general. Visítenos en José Joaquín Pérez 115 Buin. Terminal de buses local 6 San Fernando. Avenida Ignacio Serrano 798 Melipilla. Teléfono más 569-993-95642. E-mail talabarteríaelcarpincho arroba gmail.com. Talabartería El Carpincho. Conservando la esencia del trabajo artesanal. Bien amigos míos, ya estamos con ustedes, estamos de vuelta, estamos en el cuarto animal de esta serie de campeones. Sí señor, seis colleras corren el cuarto animal. El buen amigo con los clientes Diego Navea y Pedro Pérez. El lado de su fracio con 10 puntos buenos. Diego Navea y Pedro con 10 puntos buenos. Vamos a ver quién se gana el rodeo. Contarle a los amigos de Marrodeo que el jurado, el delegado oficial, José Luis Torres, el jurado oficial, Don Freddy Aguilera y secretario, Tomás, José Tomás Cartagena, serie de campeones. Vamos con la primera collera que corre el cuarto animal con 10 puntos buenos. Un poquito bueno. Uno bueno. ¿Cómo puede ser? Salto bueno. Pataguen. No. Tengan la mano. Buenas portes manos. No, no. Tranquilitó, no va ahí. Tranquilitó, no va ahí. Tranquilitó. 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 Y no baja... No, 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 no. Hay un niño que le grita debe ser hijo-nieto, en su honorino, en esta. De aporte sin división. Todos participan. Del nieto al abuelo. Cero punto. Cero punto. Está completo. Ahí. Dos puntos buenos. Cuatro buenos en catorce. Uno bueno. Claro que sí, porque hay uno bueno. Por nuevo bueno está Coyera de Quintanilla. Quintanilla. Cuintanilla. Y hay que ir. El balagüey. ¡Voy! 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 Un punto bueno. Bueno, bueno, vamos a hacer. A empezar ganamos a compañeros. Estamos con nueve buenos. Cero punto. cero punto. Cero punto. Se nota el ambiente de Fiesta Patria Como que el clima, no sé Tres puntos buenos Tres puntos buenos que iban a conseguir Estaban con ellos, llegan a 16 puntos buenos Carrera, corrida, 7 puntos buenos Corre Collera Díaz Corriente Nicolás Toma y Enrique de la Fuente En Paz, Toreo y Rubiola Con 12 puntos buenos La puerta da habilidad Y enseguida Astorga y Sotelo Y añeguisilo Se depara en última Collera De este cuarto animal Corriente un cuarto animal Nicolás Toma, Enrique de la Fuente Corriente con 17 puntos Con 12 puntos buenos De este cuarto animal Todas las posibilidades Toma loco Choclarito Segundo Está compañero, vamos Tres puntos buenos Tres buenos Tres buenos El hoyo cayó en un buen quinchado Cerco Cayó en un quinchado Me parece que quedan con dos buenos 12 y 14 Que ocho tenían Dos buenos Tenían ocho en el primer segundo Corriente Con 14 puntos buenos Con 14 puntos buenos Davila y Davila Con 14 puntos buenos Un punto bueno Le marcaron 9 y 6 Al primer segundo Y quedan tan con 15 Menos uno, 14 Y con eso se presentan Al cuarto animal Oiga, ahí tienen Todas las posibilidades Que voy a ir a hacerlo Campeon, mire Qué obligado Ay, ay, ay Como el toro Le queda peleando Eso es el manco Que se puede Desenvolver Y sacarlo para adelante Cero puntos 9 y 6 Claro Estamos con 14 puntos buenos También tienen todas las posibilidades De brillarse Pero veo La pollera De la zona Davila y Davila Ahora Cero Sí, claro Quedera ser El rey Ya se enchego Tanto la pura guatita Vaya La pura guatita Ahí está Tres buenos Tres buenos Tojador Banco Tojador Quedan con 4 buenos Estaban con 14 Llegan A 18 puntos buenos Ves Por ahí va Manol Astorga Y Diego Sotelo Miripulento Y Parmetaso Con 15 puntos buenos Manol Astorga Y Silva Última Coyada Este cuarto animal Manol Astorga Y Diego Sotelo Están corriendo Cuarto animal Ellos tienen 15 buenos Y los 3 Primeros ¿Cierto? 4 Le marcaron al primero 4 al segundo Y le marcaron 7 al tercero Y salen con un punto bueno Se han subido Ahí ya tenemos 16 Hay que hacer Un par de bajaditas O una bajadita grande Porque va a ser Con 18 el que más tiene Hasta aquí 0 puntos 18 el que más tiene Hasta aquí Nada Vamos con la última Para adelante Mi amigo Derecho La taja 0 puntos Quedan con 1 Bueno Estaban con 15 Llegan a 16 Puntos Carrera corrida 1 punto 1 Corre Y dando término A este cuarto animal La collera 18 Y vete Cosellani Y Tomás Silva Derezoso Y Curagüía Con 13 puntos Buenos Cosellani Tomás Silva Collera 18 La última collera La que ya termina El cuarto animal Están con 13 puntos Buenos 13 Estaríamos pensando En 5 Para empatar Los 18 6 Para llevárselo Bueno Así es Y salen Con un punto Bueno ¿Y quién va La mano? José Sí señor 0-1 Haga la grande Lo más campeón Grande tiene que ser 3 Sí señor 3 Quedan con 4 Tenían 3 Que llegan a 17 Puntos buenos Me parece que está listo El primero con 18 El segundo con 17 Señor director Y hay un empate De los terceros campeones Escuchemos al secretario Y finalizado Y finalizado este cuarto animal El resultado parcial De esta serie de campeones Es el siguiente Campeones de nuevo La collera 12 La collera 12 de Pablo Dávila Ya está Ahí están Los primeros Segundos campeones Tercer lugar Empatado A 16 puntos buenos Entre las dos colleras La 8 De Quintanilla Y Quintanilla Y Y la collera De Con 16 Bueno Son dos colleras Ya tenemos La primera collera Quintanilla Y Quintanilla Corriendo Por el desempate De los terceros campeones Así es Ahí estamos Más ordenados Se corrieron Colorado Ahora Con el desempate De los terceros León Ponto bueno Estos pueden ser buenos Vamos a ver 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 Corriendo por el desempate De los terceros campeones Son dos malos Quintanilla 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 Cero puntos Quedan con 16 16 menos 1 Diego Sotelo Y Don Manolo Astorga Corriendo por el desempate De los terceros campeones Con el punto Con el punto de la millera Se cuidan al tercero Uno bueno Sí, sí Un punto bueno Vamos a ver Cómo le van Cero puntos Cero punto Cero punto Ya está Ahí estamos Ahí están los terceros Campeones Carrera corrida Un punto bueno En consecuencia Generalizado este desempate Terceros campeones Uno bueno 16 más uno Con 16 más uno En el tercero Fuerte el aplauso Para ellos Diego Sotelo Y Manuel Astorga Se pulgaron Los terceros campeones Con 16 más uno Así que amigos míos Ya hemos dado término Al cuarto animal De esta serie Campu Los invito a una posa Comercial Vamos con nuestro oficial Y espérenos Porque vamos a estar Con la entrevista Correspondiendo Con la conversación Necesaria No se va Don Santiago Castro Por favor Presentarse En la caseta Del curado Don Santiago Castro Por favor Estás viendo Más rodeo Select the best Es la línea De suplementos De origen estadounidense Ideal Para complementar Una dieta balanceada Y potenciar El rendimiento Del caballo Gracias a su composición Pueden ser incorporados Directamente En el alimento O a través de toma oral Facilitando el manejo Del ejemplar Select the best Está desarrollado Para mejorar El desempeño físico Del animal Por medio De su multivitamínico Y mineral De alta concentración Xcel El protector articular Hirelax El soporte muscular Veticel El anabolizante Natural New Way Y el despejante De vías aéreas Equitacil Conoce más Sobre esta línea De suplementos En alimentosperformance.cl Talabartería El Carpincho Especialidad en monturas Vestuario Todo tipo de aperos Reparación y arreglos En general Visítenos En José Joaquín Pérez 115 Buin Terminal de buses Local 6 San Fernando Avenida Ignacio Serrano 798 Melipilla Teléfono 569-993-95642 E-mail Talabartería El Carpincho Arroba Gmail Punto com Talabartería El Carpincho Conservando la esencia Del trabajo artesanal Varmont Empresa líder en transporte de carga Desde 1941 Con ruta entre Arica y Punta Arenas E interciudades Ofrecemos modalidad de envío Normal y express Con retiro y entrega en domicilio Contáctenos en Clientes Arroba Varmont Punto CL En www.varmont.cl Y en nuestras redes sociales En Varmont La seguridad y entrega A tiempo de su envío Es nuestro compromiso Metal Van Es una empresa Dedicada a la fabricación Y comercialización De carros de rastre Remolques Carrocerías Para camiones Reparaciones Y restauraciones Ofreciendo productos De primer nivel Los componentes Utilizados en la fabricación Son importados Y certificados Metal Van Remolque Y construcción general Comuníquese al celular Más 569-799-55498 Mail EstebanGonzaloAcevedo Arroba Hotmail.com Facebook Metal Van Acevedo En Performance Ofrecemos una amplia gama De alimentos Peletizados Y multipartícula Para cada etapa De la vida del caballo Desde Performance Crianza y Potrillo Para animales en crecimiento Hasta Performance Mantención Training Y Sweet Feed Para ejemplares adultos Cada uno de nuestros productos Contiene una fórmula Balanceada Y enriquecida Con vitaminas Y minerales Esenciales Para mejorar El desempeño del animal En las distintas disciplinas Y exigencias Conoce más Sobre nuestros productos En Alimentos Performance Tans.cl Siempre es bueno estar metido Entre los tres primeros Sí, sí Bonito Tuvimos la suerte Quedamos terceros Y estos son los dos primeros puntos Que hacemos los caballos Así que Hay que salir para adelante ¿Estos caballos son nuevos? No, estos caballos son la tercera temporada Que los corremos Estos son de Don Roberto García Don Roberto García Le mandamos un saludo a Don Roberto A buena persona Don Roberto Un saludo para él Por supuesto Oiga ¿Y cómo quedan con puntaje? Oiga Estos son los dos primeros puntos Que hacemos los caballos Primer rodeo de la temporada Bonita forma de partida Sí, bonito Sí Así que Hay que hacer el empeño aquí Para tirar para adelante A ver si pudimos completar otra vez Bueno Haber sellado el tercero Podría haber sido el primero Pero bueno Así es la cosa Pero bonita forma de partir la temporada Bonita Bonita Por partir con mi compañero Hemos corrido poco Pero siempre nos ha ido bien Gracias a Dios Así que Y feliz por los caballos De no dando la alegría A estos caballitos Pero por supuesto Ya me decías que era Tercera temporada Claro Tercera temporada Son de Don Roberto Así que Le doy las gracias a él Por subirme a su caballo Que es bien bueno Así que Es extraordinario No Y la verdad que lo que mostraron Muy bueno Así que Bueno Felicitaciones Saludos a la familia compañero Y que pasen una felice fiesta Sí Saludos a la familia A Don Roberto Y a Don Cristóbal Cortina Que él nos tira las orejas De vez en cuando Felicidad y saludos para ellos Muchas gracias Bueno y bonito Sello Raza ¿Cómo está? Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Don Pato Oiga ¿Cómo vio la serie de campeones? ¿Cómo estuvo? Bien, bien Muy entretenida Toros No muy fáciles Pero por ahí tratamos de Hacer el empeño Así que La verdad que salió todo bien La organización todo bien Así que Nada que decir Muy felices ¿Con cuánto contaje? No Con cuatro nomás Porque el primer rodeo El primer rodeo que sacamos estos potros Así que Es el comienzo ¿Potros nuevos? ¿Potros nuevos? El mío más nuevo que el de mi compañero El de mi compañero tiene un poco más de experiencia Este tiene Esta es la segunda temporada Así que Bien Y vamos bien Bien encaminado Sí, hasta el momento Bien encaminado Don París Soy Y no Este Un logro personal Con mi compañero El potro Esto anduvo bien Y ahí Vamos encachándonos Bueno Y la verdad que Estos mancos Los van trabajando Ustedes mismos Hacen toda la pega Yo soy jinete No, sí Exactamente Si él es el que los mueve Que se yo Pero igual hay que entenderlo Claro Pero lo hemos encontrado Vamos de a poco Pero creo que vamos en buen pie Por supuesto Y siempre se dice Que uno El jinete Es el que tiene que comarse Los mancos de repente Exactamente Así es la cosa ¿Cómo vio la serie campeona Me comía? Muy buenas la verdad Las cosas Los toros Bien cooperadores En el tercero un poco Bajamos un poco El rendimiento Pero fue todo en general Oiga ¿Tenían puntaje En esta collera? No La verdad que La primera vez Que la juntamos Y se dieron las cosas ¿Y quedan con cuánto Entonces ahora? Con requisitos Con siete requisitos Con siete requisitos Extraordinario Sí Primer rodeo De la asociación Salto la liebre Felicitaciones Felicitaciones Mi amigo Saltó la liebre ¿Cómo decías tu compañero? Sí Oiga puta Salió de repente Y contento Porque no esperábamos esto Por primer rodeo Imagínense Los caballos No estaban bien puestos Todavía no lo habíamos corrido Habíamos salido por ahí A correr con los amigos Pero Pero no habíamos corrido El primer rodeo Oiga Estos son caballos nuevos Son caballos nuevos La yegua tiene unas temporadas más Pero este tiene una pura temporada ¿Qué ya tiene? Este caballo tiene siete años Este es potro Sí Es potro Se llama Pergamino ¿Y joder? Del buen vivir Ya está De buena vitela Y anda bien el roto Bellaco, muñón Donde fierro ¿Cómo está presidente? Gusto saludarlo Muy bien Afortunadamente Terminamos el rodeo Nos salió un rodeo Un poquito complicado Por el ganado Pero ya estamos saliendo De este rodeo Y felices De poder efectuar Este rodeo De este club Maguía En el tema En el tema deportivo Hablemos Hablemos presidente Bueno Eso siempre ha sido Como a la suerte Siempre Siempre el ganado Es lo importante En los rodeos Y lamentablemente Cuando nos salen Animales que están En malas condiciones Es malo para el club Es malo para la asociación Tenemos una asociación Muy buena Espectacular Es un segundo año Que tenemos De esta asociación Y que ha sido Muy Hemos ido De menos a más Por lo tanto Creo que Tenemos que seguir En esta senda Modalidad Ser de campeón En la mañana ¿Le gusta? ¿Le parece? Es una modalidad Que se ha implantado Que yo creo Que es muy buena Para la familia Porque corremos Las tres series El día bien El sábado Y el domingo Coronamos con la serie Campeones Y los corredores Van a almorzar Con su familia Y pueden disfrutar El día domingo En la tarde Y de parte nuestra Le enviamos Un gran saludo A su directorio Muchas gracias Por estar acá Muchas gracias Por difundir El rodeo Y les agradezco Mucho Esta instancia Vienen amigos Llegó la hora De pedir un nuevo programa De más rodeos Haciendo en Chelena Estuvimos acá en la medianula Las Condes Rodeo oficial Organizado por el club Magui de la Reina Que pertenece a la San Santiago Cumbre Bonito rodeo Cierto Tres series especiales La categoría Se hicieron ayer sábado Y día domingo En la mañana Se corrió La serie de campeones Felicitar A todas Las colleras Que se llevan Puntaje Más la collera Que ya requisito Para los clasificatorios Que se vienen Próximamente Amigos míos Gracias por todo Agradecer Su sintonía Esto fue Más rodeo Pasión Arremándote El vestido Allá va para que No estres la pierna Allá va para que En todas Las medias Luz Más rodeo Siempre está Contemplando Atacadas Que los guasos Brindarán Contemplando Atacadas Que los guasos Brindarán Luz Luz uses Más rodeo Luz Cu Luz Un Luz Su 기 Están Luz Che Min Luz Di Luz CC por Antarctica Films Argentina